Actualizando el estado de los pacientes ingresados en la unidad de quemado del Hospital Provincial Dr. Gustavo Ardereguía, les informamos que de los cuatro pacientes que se encuentran aún ingresados en nuestra unidad, uno está estable, con reporte de menos grave, se curó hoy y no ha tenido un tipo de complicación. Dos pacientes reportados graves, con estabilidad hemodinámica, sin fiebre, sin signos de sexis, estables hasta este momento y con un pronóstico más favorable. Y un paciente con reporte crítico extremo que en este momento tiene una desestabilización de su medio interno, tiene repercusión hemodinámica, está con todo el apoyo que necesita para este estadio de la enfermedad, que es un estadio fuerte, un proceso toxinfeccioso que comienza ya a partir del octavo día y que, aunque esté cubierto con todo su tratamiento, ha manifestado en su estado clínico y de laboratorio alguna repercusión de esas lesiones tan graves y extensas que tiene. Por tanto, sigue reportado crítico extremo y con peligro para la vida. Hasta ahora, esa es la parte que podemos dar para actualizar sobre el estado de nuestros pacientes en este momento.